Traigo amor de mi tierra, mucho amor de mi tierra y tanto amor de mi tierra Mi tierra Guatemala, ¿dónde está aquí los ángeles, California? Presentes, presentes, ¿estos? ¿Felicidades? Desde la tierra, desde la eterna, mi novena Hay mil cuates, mil cuates donde quieras Traigo amor de mi tierra, los traigo aquí entre la sangre Lo sigo con sentimiento para yo decir lo que te haces Porque mi gente es linda, todavía es amable Porque el amor y el cariño es interminable Traigo amor de mi tierra, lo digo con la alegría Con la alegría que se escucha de noche y de día Del corazón de mi gente que trabaja y se faja Para salir adelante, ¡por eso viva mi raza! Porque mi tierra es tropical, mezcla de azúcar y de sal Baña la lluvia, celestia y un verde color primaveral Porque mi tierra es velede, que todos deben conocer La magia de un lindo lugar que te atrapa y te vas a enamorar ¡Si ves tú encima! Traigo amor de mi tierra Traigo amor de mi tierra Traigo amor de mi tierra Tanto amor de mi tierra Traigo amor de mi tierra Traigo amor de mi tierra Tanto amor de mi tierra Mucho amor de mi tierra ¡ allowedé, 되는, education, anderer Un saludo por atrás de la gente, que nos visitan también de todos los departamentos, de Campa, Lucía, Bajalama, ¿de dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡El Bartanes! Dice Traigo amor de mis pies, a lo digo con tanto orgullo, con el orgullo que también creo que debe ser tuyo, porque en sus montañas guardan tanta belleza, que herencia milenaria de nuestra naturaleza. Traigo amor de mi tierra, a lo digo con sentimiento, con el sentimiento que se escucha por fuera y por dentro, del corazón de mi gente que sale y contenta, y que se goza la vida y que vive de fiesta. Porque mi tierra es un gran ir, de roces, rojas y jazmín, que nos dan campos y el buen fin, no voy a morirme sin decir que este es un paraíso terreno, una de ceiba y el que está, de gran lugar espiritual, de cultura maya universal. Traigo amor de mi tierra, traigo amor de mi tierra, traigo amor de mi tierra, tanto amor de mi tierra, traigo amor de mi tierra, traigo amor de mi tierra, tanto amor de mi tierra, mucho amor de mi tierra, Mucho amor de esta tierra Traigo amor de mi tierra Mucho amor de mi tierra Traigo tanto amor Traigo amor de mi Guatemala Tanto, tanto, tanto amor